Rumbo 1. Del Lat. Rombus, Rombo. 1. M. Dirección considerada o trazada en el plano del horizonte, y principalmente cualquiera de las comprendidas en la rosa náutica. 2. Camino y senda que uno se propone seguir en lo que intenta o procura. 3. Blas. Los Ángeles con un agujero redondo en el centro. 4. Mar. Cualquier agujero que se hace o se produce en el casco de la nave. 5. Mar. Pedazo de tabla que se echa en el costado o en la cubierta de la nave cuando se ve que aquella parte no es capaz de recibir estopa. 6. Nicar. Remiendo. Abatir el rumbo. 1. Fr. Mar. Hacer declinar su dirección hacia su cavento. Corregir el rumbo. 1. Fr. Mar. Reducir a verdadero el que se ha hecho por la indicación de la aguja, sumándole o restándole la variación de ésta en combinación con el abatimiento cuando lo hay. Hacer rumbo. 1. Fr. Mar. Ponerse a navegar con dirección a punto determinado. 2. Fr. Mar. Ponerse a navegar.